En un cuarto vacío, me siento vacío, bajé los retratos El futuro mío es cuidando gato Solo siendo tío, voy directo al celibato A nuestra unión le pusimos un hiato No sé si fuiste tú o yo, o la vida y su formato Será que ante el amor fuimos novatos Tú en la uni, yo solo un bachillerato Todo se siente tan mal, desde que tú te fuiste Me cuesta respirar, me toco caminar con un tanque de oxígeno ¿Y cuánto daría por volverte a abrazar? Pero es que te veo tan normal, si no te va a importar Bueno, entonces a mí menos Esa fue mi amor, tengo un mal de amores Se fueron las flores, monocromatismo no veo los colores Ya no soy el mismo, andoemos para amores ¿Qué pasó con nuestra vida? Sin tu amor, ya nada será igual En un vacío tan profundo quedaría Todavía mi corazón mantiene esa esperanza Todo se siente tan mal, desde que tú te fuiste Me cuesta respirar Me toco caminar con un tanque de oxígeno Y cuánto daría por volverte a abrazar Pero es que te veo tan normal, si no te va a importar Bueno, entonces a mí menos Oh shit ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!